Hombre, por fin te encuentro, Narciso. Hombre. Aquí estamos, ¿no?, con las gallinas. Aquí estamos, ¿qué tal, hombre? Qué frío hace en este pueblo. Uy, bastante, bastante. ¿Ponen huevos ahora con el frío? Ahora cogemos más huevos porque ya viene el tiempo un poquito mejor, ¿eh? Pero hace mucho frío y haciendo frío la gallina nos pone. Uy, que se nos va por ahí la gallina. Salí, chiquitina, salí. Venga, y saliendo. Vamos a ver si hay huevos. Vamos a ver si hay huevos. Mira, sí, sí que han puesto. Todavía tengo más aquí. ¿Y por qué son de diferentes colores? Porque una cosa, el huevo este marrón es de gallina negra y el blanco es de gallina blanca. ¿Y están igual de buenos? Están todos muy buenos, muy buenos. Y los cinco guinitos, ¿eh? Van a entrar, cuando les diga pasar, enseguida pasar. Ya se ponen calentitas, ¿no? Se ponen calentitas, sí. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo le dice? A ver, dice, pitas, pitas, y ya me obedecen. A ver, eso quiero verlo. Pitas, 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 vamos, pitas, pitas. 89 años, Narciso. Y esto de aquí lo ha pintado usted, ¿eh? Sí, lo he pintado. Esos unos ratos libres, lo he pintado, sí. ¿Porque a qué se ha dedicado usted toda la vida? Pues he estado en la empresa municipal de transportes. ¿En la EMT? En la EMT, mucho tiempo, he estado más de 40 años, ¿eh? Y luego ya me vine aquí y aquí estoy, con las gallinas y poniendo aquí los cuadros y vendiendo lo que recaudo, lo que yo siembro. Este es un judío que se sube y entonces se cogen estos y salen de la vaina, mira. A ver, originales. Judión típico de... De orcafuelo de la sierra. Mira qué judión es eso. Esta le gusta mucho Inmaculada Galván, le encantan. De hecho, siempre que vengo aquí a la sierra me pregunta por ella. Estos son muy buenos, hombre, es que aquí se cría... La granja tiene la fama, pero aquí se crían mejores que lo de la granja, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? Y con casi 90 años, así, sube las escaleras Narciso. Vamos a preparar algo calentito de comer, ¿no, Narciso? Sí. Esto es una estufa de las de toda la vida, ¿no? Sí, 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 esto es de toda la vida, hombre. ¿Aquí no hay ralladores? No, 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 no. Bueno, si hay ralladores, pues no los usamos, porque no es preciso, no es preciso. Con esto se calienta toda la casa. Toda la casa. Ese huevo, ¿qué pasa? Este huevo, pues, lo veo muy grande. Puede ser que tenga dos yemas o solamente una y tenga mucha clara. Otra cosa no vamos a ver cómo. A ver. ¿Tendrá dos yemas o no? ¡Míralo! ¡Qué bueno! Esos son los años de experiencia, ¿verdad, con las gallinas? Ya lo que es, mamá, mira. ¡Qué ojo! ¿Y caldito para calentarnos? Para calentarnos un poquito el caldito. ¿Qué es lo que tiene el caldito? Pues esto tiene rape, tiene gambas, tiene muchas cosas. ¿Y los dos huevos? Y los dos huevos. Pues con jamón, vino y los dos huevos de Narciso, aquí me quedo calentito. ¡Gracias! 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 Gracias.